En este episodio hablaremos de Final Fantasy XV, el más reciente videojuego de la saga de Final Fantasy desarrollado por Square Enix. Para quienes no están familiarizados con el material, les digo inmediatamente que no. No tienen que haber jugado los Final Fantasy anteriores para jugar a este. Solo porque tenga el número 15 no significa que sea una secuela directa de los anteriores. Cada historia es completamente independiente de la otra. De hecho, hasta donde sé, los universos en que se desarrollan sus tramas ni siquiera están conectados. Es por eso que puedo declarar sin vergüenza lo siguiente. Jejeje, este es el primer Final Fantasy que juego en mi vida. ¿Qué quieren que les diga? Sé que Final Fantasy es una de las sagas más importantes de la industria y es pionera del JRPG, pero nunca fue mi género por excelencia, salvo escasas excepciones, claro. Este Final Fantasy claramente tiene el objetivo de complacer a veteranos, pero a la vez atraer a nuevos fans. Hasta la introducción del juego lo dice, y me incluyo en ese último grupo. Así que podré juzgar a este juego por lo que es sin compararlo con los anteriores. Esta es la historia del príncipe Noctis, en su travesía para convertirse en el rey que Lucis merece, y recuperar su reino de las garras del imperio. Una premisa simple, pero que naturalmente se va volviendo cada vez más ambiciosa y compleja a medida que avanza. Empezando por los personajes, los cuatro protagonistas. Noctis, el príncipe que tiene el deber de casarse con Luna Freya para sellar un aparente acuerdo de paz entre dos naciones en guerra. Gladio, el cual de espaldas y entrenador personal del príncipe. Ignis, el mayordomo real, y Prompto, el mejor amigo de la infancia de Noctis. Más que personajes que nos acompañan en todo el trayecto, son los cuatro pilares que sostienen todo el juego. El sistema nos lleva de la mano para interactuar con ellos y ser testigo de la hermandad que se desarrolla. Gladio ama la naturaleza, siempre prefiere acampar que alojarse en un hotel, y siempre que puede invita a Noctis a echar una carrera o a entrenar. Ignis podrá ser el mayordomo, pero independientemente de su sentido del deber, disfruta lo que hace. Le apasiona cocinar y cualquier interacción que hagamos puede ser que a Ignis se le ocurra una nueva receta. Se siente más relajado y en mayor control cuando el que conduce es él. Y Prompto, el extrovertido que le apasiona la fotografía y ama montar chocolates. Hasta Noctis tiene cierta pasión por la pesca. La cocina, las fotografías de viaje, los campamentos, la cacería y el estar atento al combustible del regalia. Todos estos elementos ofrecen una experiencia en la que el jugador de verdad siente que está emprendiendo un viaje. Pero lo grandioso es que estas no son mecánicas superficiales. Todo en este juego tiene su funcionalidad. No es sino hasta que nos detenemos a descansar que se cosechan los puntos de experiencia y podemos subir de nivel. Lo que Ignis cocine no son un lujo. Puede mejorar la salud del grupo y aumentar la resistencia temporalmente. Hasta las fotografías que toma Prompto tienen su funcionalidad, aunque parezca mínima. Además de que después de muy avanzada la historia, ofrece uno de los momentos más emotivos de todo el juego. Todos estos elementos a su vez alimentan aún más el sistema de exploración. El mapa es ridículamente inmenso. Y tiene de todo. Largas carreteras, desiertos, bosques, pantanos, montañas, playas, cuevas y pueblos. Hay juegos en que los mapas son tan grandes que es muy fácil que se puedan sentir vacíos. Pero en este caso, el mundo se siente lleno de vida. En cada esquina nos pueden aparecer animales salvajes o alguna persona que necesite ayuda. En cualquier zona puede haber buenos puntos para acampar y ser testigo de como los protagonistas charlan y pasan un buen rato. En cualquier otro juego, las transiciones de día y noche serían un mero adorno, pero aquí importa. Los enemigos más perrones emergen al anochecer. El mismo Ignis y hasta Prompto hacen la advertencia cuando está oscureciendo y es preferible acampar o alojarse en un hotel. Si eres sabio, les harás caso. Pero si eres pendejo como yo, te adentrarás a la noche y... Te romperán el arata. Los demonios que salen son tan poderosos que no es recomendable explorar de noche a menos que se llegue a nivel 30 o 40. Y aún así, habrán enemigos que darán bastante trabajo. Es una pena que tuve que esperar a llegar casi a la mitad del juego para poder explorar EOS bajo la luz de la luna, pues al anochecer el juego también tiene su encanto. El sistema de combate tiene sus pros y contras. Las peleas siguen conservando el elemento estratégico, pues hay que estar atentos a las armas que se usen, que elemento mágico pueda hacer más daño, la poción necesaria y los ataques que puedan hacer los compañeros. Pero el combate en vivo se siente tan fluido que a veces parece más un hack n' slash estilo Devil May Cry que un JRPG. Tal vez a los más puristas no les guste, pero como amante de la acción, no me jejo. Y ni hablar de las invocaciones de los titanes, quienes intervienen en la lucha cuando se prolonga demasiado o se necesita su asistencia. Las cinemáticas en las que arrasan con todo a su paso sobrepasan lo épico. A pesar de las mil y un genialidades de este sistema, el mismo tiene sus peros. Para un sistema de combate que aspira a la fluidez, es muy frustrante el hecho de que el jugador tenga que estar atento a la fatiga del personaje. Al mismo tiempo, estar atento a los Quick Time Events para contraatacar o lanzar un hechizo. Y al mismo tiempo, esquivar los ataques de uno mientras otro nos dispara. Y al mismo tiempo, estar atento a cual ataque hace más daño a cada enemigo. Y al mismo tiempo, procurar que no maten a los aliados. El sistema de combate quiere introducir tantos elementos árabes, que el cerebro del jugador se puede volver un espagueti. ¿A qué genio se le ocurrió el gagafogo amistoso en el lanzamiento de los hechizos? Y como si eso no fuera suficiente, al final del día, la cámara es la peor enemiga. Aun después de completar la historia principal, me queda muchísimo camino por recorrer para dominar este sistema en su totalidad. El balance entre las mejoras de los personajes y la dificultad del juego está roto. Personalmente, en juegos de mundo abierto, soy la clase de persona que le gusta hacer tantas tareas secundarias como pueda, para ir desbloqueando herramientas y estar mejor preparado para adentrarme en las mazmorras o seguir las misiones principales. El problema es que hubo muchos momentos en que había mejorado tanto a mis personajes, que los niveles y jefes finales que estaban supuestos a ser un reto no se me hicieron tan difíciles. Cosa que no debió ser. En juegos como Dark Souls, no importa que tanto mejore mi personaje. Dependiendo de que tan avanzada esté la historia, las mejoras tienen su limite, para que los enemigos que tenga que enfrentar posteriormente estén a la altura del nivel que tengo en ese momento. Hay un serio desequilibrio en Final Fantasy XV en ese sentido. Cosa que es alarmante para tratarse de una de las sagas pioneras del JRPG. La exploración, por supuesto, merece su plato aparte. La mayor parte del juego exploramos el mapa con el Regalia, el vehículo de la compañía real. El cuidado que le tenemos a este auto y las aventuras vividas con el mismo, hacen del Regalia algo más que un simple medio de transporte. Se convierte casi en un personaje más. Las opciones de personalización y optimización son muchísimas. Desde insignificantes calcomanías y la pintura hasta conseguir que vuele. Aunque a largo plazo, esta última mejora no es tan práctica como parece. La variedad de misiones secundarias es tan absurda que aun después de finalizar la historia principal, el mismo juego nos invita a seguir explorando y cumpliendo objetivos. Cosa que de verdad tiene su recompensa, pues lo sigo jugando y me doy cuenta de que todavía no he visto nada. Es tanto así que es muy fácil olvidarnos de la historia principal un buen rato, sumergiéndonos en las misiones secundarias y la exploración del mundo abierto. Y aquí es donde empieza uno de los grandes problemas de Final Fantasy XV. La historia misma. Para empezar, el juego da por hecho que el jugador ya está empapado con la trama y con el universo que le rodea. Al punto que no nos explica nada para contextualizar un poco. Ni se molesta en darle mayor trasfondo a sus personajes, dándolos también por conocidos. Previo al lanzamiento de este juego, Square Ennis había lanzado la película animada Kingsglaive y el anime de 5 capítulos Brotherhood. Kingsglaive nos muestra los hechos tras el ataque a la capital Insomnia y como el imperio se apoderó del cristal que alimenta todo el reino. Mientras que Brotherhood es un anime sencillo que explora el pasado de los cuatro protagonistas. No solo me parecen medios publicitarios descarados, sino que de no haber visto Kingsglaive ni Brotherhood no hubiese estado ni la mitad de empapado con la premisa del juego o la mitología que le rodea. Porque el mismo producto no me ofrece nada. Y aun así, tras terminar el juego tuve que buscar artículos explicativos y videos de discusión en Youtube, porque yo seguí en el aire en muchísimas cosas. El universo de Final Fantasy XV quiere abarcar tanto que se termina ahogando en su propia ambición. Y el videojuego no es capaz de valerse por si solo para lo que me quiere contar. Por la ausencia de ese trasfondo, los momentos del juego que están supuestos a ser épicos, reveladores o emotivos no se sienten tan merecidos y no me llegaron tanto como hubiese querido. Eso es algo que afecta directamente a la jugabilidad. En la segunda mitad del juego, los guionistas parecen recordar que tienen que avanzar la historia a como de lugar. Por lo que el juego renuncia a la mecánica del mundo abierto y se vuelve increíblemente lineal hasta el final. A veces tiene sus momentos realmente geniales, pero muchas otras veces, cae en lo extremadamente frustrante y hasta aburrido. Al punto que muchas veces me dieron ganas de arrojar el control a la pantalla gritando, esto es ridiculo, jodanse. Claro, existe la opcion de ir al pasado para seguir explorando el mapa, pero como bien dijeron en IGN, ¿Por qué tengo yo que elegir entre avanzar la historia y divertirme? Casi se sienten como dos juegos totalmente opuestos en un solo disco. Pero, ¿saben que es lo mas extraño de todo esto? A pesar de su falta de enfoque, el juego y su historia tuvieron muchos puntos que si tuvieron impacto en mi. El proceso de desarrollo de Final Fantasy XV no fue nada facil y tuvo una duracion total de 10 años, desde el concepto original. Ningun proyecto que haya pasado por tantas manos y dificultades puede terminar en algo enteramente satisfactorio. Pero se nota que le pusieron corazon a este trabajo. Final Fantasy XV es como esa pareja que ansiabas conocer desde hace años. La expectativa fue tan alta que es dificil no incomodarse mas de la cuenta al recordar que esa persona es humana y tiene sus defectos. En mas de una ocasion tienes ganas de estrangular a ese ser por los malos ratos que te hace pasar. Pero lo unico que te impide alar ese gatillo son los buenos momentos que tambien cuentan. El saber que aun con todos sus problemas somos capaces de ver la belleza en medio de la imperfeccion. Final Fantasy XV y todo lo que representa aun con su caos interior es hermoso. Hay belleza y tragedia en su mitologia y en su trama, sobre todo en su final. Hay belleza en sus personajes y en lo que representan. Hay belleza en su mundo y en la vida que emana. Hay belleza hasta en la musica. La banda sonora es tan magistral que tuve que comprar el CD con todas las composiciones del juego. Mi experiencia con Final Fantasy XV fue un cumulo indescriptible de sentimientos encontrados. El juego me encanta pero a la vez me decepciona. A veces lo odio con todas mis fuerzas a mas no poder, pero tambien lo amo. Una cosa si es cierta, el cierre de Final Fantasy XV me dejo agua en los ojos y eso significa mucho para mi. A cualquier amante del genero o cualquier poseedor de una consola de actual generacion se las recomiendo. Y a aquellos que ya lo jugaron, me encantaria saber como fue su experiencia. Gracias y recuerden suscribirse y seguirme en las redes sociales para que esten atentos a mas reseñas que vendran proximamente. Gracias por ver el video.